He visto que es un gran problema, por ejemplo en México, es decir, cuando llegan a mostrarme un proyecto o cuando tienen dudas, las dudas surgen realmente porque no hay un discurso que sostenga la pieza, muchas veces nos vamos por la espectacularidad más que por el fondo y entonces se ve la pieza y se cae. Lo que yo he visto a lo largo de los años es esto, y que siempre mis alumnos o los asesorados se acercan y tienen como muchas dudas muy profundas, es decir, el mercado de la creatividad, el campo de la creatividad se ha abierto tanto que de repente es abrumador y entonces me dicen, oye Guido, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿qué voy a hacer? Y surgen estas tres preguntas que son fundamentales, sobre todo, ¿qué tipo de creador quiero ser? Porque estamos tan bombardeados de información, de medios, de formas, de herramientas, que de repente uno hasta se confunde, estás trabajando y dices, sí, se ve padrísimo, pero ¿y luego qué más? ¿Hacia dónde voy y hacia dónde se va a proyectar? Luego, ¿cómo puedo hacer que un trabajo sea eficaz? Tiene que ver con lo mismo, entender lo que estoy haciendo. Al final, lo que he visto también como educadora es que uno forma a sus alumnos enseñándoles a cuestionar el mundo. Si uno no les enseña eso y no les enseña que tiene que tener una postura y una ética ante eso, su trabajo puede ser de moda y las modas pasan, puede ser tendencia y pasa, pero un producto que es pensado en relación al entorno, a lo que quiero hacer y que sea eficaz, quizás dure muchísimo tiempo. Bueno, y sobre todo, ¿cuál es mi responsabilidad social? Que esto lo vemos como, híjole, a veces siento que hasta parece un statement, pero más bien en un sentido de mercadeo, igual que la innovación, que la disrupción. Todos nos piden que seamos responsables socialmente, que seamos disruptivos, que seamos innovadores. ¿Y qué es eso? En realidad se puede ser innovador, en realidad uno puede crear cosas nuevas, así de la nada. Yo pensaría que al final estas etiquetas tienen que ver mucho más con el mercadeo, que en realidad pensar si alguien puede ser innovador, porque si uno no entiende su entorno y tú le entregas algo totalmente nuevo a su entorno, no se va a consumir o no va a funcionar. Ser responsable socialmente, ¿qué significa? Tener una etiqueta verde, la responsabilidad social no solamente es por la cuestión ecológica, además también es tramposo, porque cuando me pones una etiqueta verde, solo porque, por ejemplo, un envase se puede reciclar, ¿qué pasa con ese envase después de que se recicla? O por ejemplo, la responsabilidad social con la autoestima de mi consumidor, ¿qué está pasando ahí? Todas esas preguntas pasan sobre lo que implica ser responsable social. Ejemplo, Mac, ¿no? Mac creó un robot que desarma las piezas y las recicla. Bueno, pero pensemos una cosa, ¿cuánta gente puede mandar el teléfono a que se recicle? Y los demás elementos que no se reciclan, ¿qué pasan con ellos? O sea, no podemos solo tener la etiqueta, debemos tener un compromiso importante con nuestra sociedad. Ahorita yo entraba y decía que el compromiso es un acto, no una palabra, y es cierto, debemos pensar que la responsabilidad social no solo es poner una etiqueta en empresa altamente responsable, sino tiene que ser con un compromiso de entender que si yo no entiendo y cuido mi entorno, por más que venda, cuando ese entorno esté destruido, ¿a quién le voy a vender? De eso se trata ser responsable social, no de una etiqueta, sino de entender que yo pertenezco a este mundo, no que el mundo me pertenece a mí. Ok, entonces, de aquí viene que hay que pensar en una producción eficaz como clave que impacta su entorno, que tiene que ver con esto que les decía. Yo pertenezco a este mundo y las posibilidades de que yo siga en este mundo tienen que ver con que yo entienda eso, que yo soy parte de él, no que me pertenece. O sea, la tierra en sí, el mundo en sí, no es un objeto que se medió, sino que soy una especie. Y si este mundo empieza a tener un problema de equilibrio, ¿quién creen que se va? ¿La tierra o nosotros? Nosotros. En realidad eso es lo que tendríamos que pensar, que tenemos que cuidar nuestro entorno para poder seguir existiendo en él. Ahora, entonces de aquí pensaría que un creador tiene que ser un observador, un observador incansable, pero un observador no desde la misma perspectiva, sino que se tiene que empezar a mover en distintos puntos y crear algo que sí se nos ha quitado un poco, quizá por este individualismo que se va empujando a partir de un consumismo exacerbado, que es la empatía, ponerme en el lugar del otro. Hay un grupo que se llama Design for the Other 19% y lo que hacen es diseñar, no para el receptor o el consumidor que ya tienen, sino para esas poblaciones que en realidad nunca les van a comprar nada. Eso implicaría entonces estar en el lugar del otro, ver más allá de donde yo estoy puesto y empezar a construir sobre estas cosas. Hace un año tuvimos un problema muy fuerte, que ahí es cuando yo digo, o sea, pienso que a mí la tierra me pertenece, la tierra se sacudió tantito y vean lo que nos pasó. Y ahí tiene que ver con que en algún momento este creador, este que resuelve problemas, porque eso es lo que yo pienso de un creador, un creador no es alguien magnífico y tocado por Dios, no, es alguien que le han enseñado a pensar y le han enseñado a resolver problemas, es altamente inteligente por eso, pero eso se desarrolla con la educación. Si estos creadores de los edificios y estos desarrolladores hubiesen pensado de otra forma, entendiendo el entorno, tal vez no tendríamos tantos conflictos como los tuvimos, o como ya los habíamos tenido hace treinta y tantos años, o sea, ¿por qué si ya había pasado caímos en el mismo error? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad que no está introyectando el valor de estar conviviendo con otros y entendiendo el lugar donde vive? Y entonces podríamos ver que si el creador es alguien que observa, que se pone en el lugar del otro, va a empezar a generar relaciones de diálogo. ¿Qué es un diálogo? Un diálogo no es como un monólogo que yo empiezo a hablar, o sea, como ahorita yo tengo un monólogo, sino que es un diálogo entre dos entidades en donde hay un intercambio de información y que impacta en mi forma de ser, de eso se trata de alogar. Y ahí es cuando lo que está entrando en mí como información tiene sentido y lo que yo doy tiene sentido para otros. De tal forma que en los trabajos que yo he planteado, puedo identificar que hay varios aspectos en el que tengo que identificar dónde está cayendo la resolución de mi problema. Yo estoy como un cuerpo en este entorno que dialoga con imaginarios, es decir, mis creencias y mis ideologías. Cuando yo les pregunto, ¿por qué quieres ser diseñador? ¿Por qué quieres ser comunicador? ¿Por qué quieres ser cineasta? ¿De dónde viene esa idea? ¿Es tuya? O sea, el principio, me cuestiono lo que estoy haciendo, lo que creo, lo que hago. Es una moda, no lo sé, o sea, tendrías que empezar a dialogar y entender que estos imaginarios donde se crea un campo, una ideología de una forma de ser, están diciendo mucho de lo que vas a ser. Entonces, el gusto también es construido. Y en eso también mis valores son construidos. Y entonces, lo que yo tomo por algo importante, deviene del grupo social que me está imponiendo un imaginario. Esto no es así de, ya voy a renunciar a ser capitalista, no, o sea, no se trata de eso. Se trata de entender cómo está funcionando el sistema de valores, el sistema simbólico, para ver cómo yo estoy formando parte de ese entorno. Mi cuerpo, de hecho, se ve influenciado, así la moda, o sea, que yo esté vestida así, que tenga el corte tal, que tenga que ser delgada, gorda, lo que sea, es una determinación también de esos imaginarios. Que yo tenga que ser exitoso, y además, ¿exitoso en qué sentido? Si yo les pregunto, ¿qué significa ser exitoso? O sea, todo el mundo les dice, tienes que ser el primero y tienes que tener un puestazo, etc. ¿Eso es ser exitoso? ¿O eso es ser exitoso en relación al imaginario que me han puesto ese éxito? Porque yo conozco muchas personas que son exitosas en ese sentido, que llevan un gran vacío. Y conozco otras personas que son exitosas en relación a ser congruentes, de haber pensado quiénes son, y no tienen que tener ni muchísimo dinero, ni muchísimos puestos, ni nada por el estilo. Esas son etiquetas al final. Bueno, por otro lado, tenemos enunciaciones. Estos imaginarios se hacen concretos, porque además son en un nivel abstracto, que yo no lo veo, yo ni siquiera me detengo todos los días a pensar en eso, pero que se hacen concreto en todo lo que consumimos o lo que recibimos. Ejemplo, esto es una enunciación, es un discurso. El Virtual Reality Fest es un discurso que va en pos de la tecnología. ¿Y eso qué me está queriendo decir? Que el imaginario está estableciendo que la tecnología es importante como un desarrollo en este entorno. Cualquier cosa que consumimos, la moda, los libros, los programas de televisión, todo que además nosotros nos dedicamos a trabajar en esto, está concretando una ideología, es decir, un sistema de valores que va a regir a un grupo social. Por eso también hay una relación con los objetos, es decir, todos ustedes por lo que entendería o intuiría, por el sistema donde estamos, en su bolsa o en su mano, están cargando un celular. Muchos están chateando, muchos tienen Instagram, tiene Facebook, un objeto que me permite acceder a eso. Hace ratito veíamos que alguien estaba haciendo un 360 interactivo, donde podía usar unos lentes virtuales que le permitieran hacer ese viaje, y hasta tendrían inmersión, tendrían hasta interactividad. Bueno, esos objetos están también soportando las enunciaciones, esos discursos, y además también están afectando mi cuerpo. Ejemplo, no hagan cuentas, pero yo hace 20 años, yo si veía a alguien hablando solito por la calle, yo decía, ya está loco. Y ahora es muy común que tengo un audífono y esté hablando. O sea, simplemente la postura del cuerpo. Tengo mi objeto, cuando van caminando, mi cuerpo ya se transformó. ¿Quién tiene dolor del carpio? ¿Quién tiene dolor de la nuca? ¿Quién tiene dolor de la espalda? ¿Cómo hemos engordado por estar en los monitores? Hay una relación que se está dando, y además del sistema, el valor. Tengo que estar tanto tiempo en frente de la computadora, porque la enunciación y el sistema me está diciendo que es necesario estar ahí, y transforma automáticamente mi cuerpo. Digo, no sé si han visto Wally, supongo que sí, es un clásico, pero ahí se ve, esperemos no llegar a eso. Pero el cuerpo transformó, y todo por los objetos, los imaginarios, las enunciaciones que se dan. Entonces, siempre hay un diálogo, y si el creador se detiene tantito, da dos pasos en esta inercia que viene a correr, y corre, así de par en el tren, y empieza a observar, y se empieza a poner en distintos lugares, no va a crear innovaciones. Lo que va a hacer es entender y dialogar con su entorno, y saber que lo que él cree, también es una limitación. Es una limitación para resolver el problema de otros entornos, porque él no vive ahí. Pero, si dialoga, puede hacer empatía. Y entonces, puede crear soluciones para ayudar a otras personas, porque al ayudar al otro, nos ayudamos nosotros mismos. Así, el proceso creativo trata de eso, de una persona, es el corte de un flujo y un punto de llegada en otros que se plantean nuevas relaciones. Es decir, yo no voy a copiar lo que se hace, si no voy a dialogar con los demás, y crear otra línea, otro flujo, otra significación, que me permita resolver las cosas desde otro punto de vista. Yo no sé si ustedes han leído algo sobre simulacro, o sobre las imágenes que de repente nos empeñamos en crear para ser alguien. Bueno, esto nos dice que somos copia de uno y otro y otro. Sin embargo, cuando uno se detiene, deja de ser copia y se vuelve original. Es decir, puedo preguntarme otras cosas, puedo darle vista a otras cosas. Ustedes seguramente han este, ahorita sobre todo, han visto que hay personas que se les ocurren cosas magníficas, interesantes, diferentes. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo es que yo tengo la posibilidad, o sea, todos ustedes, de crear algo que impacte a otros? Solo pensando que yo desde mi postura también traigo una carga. Y si la cuestiono, y si la analizo, y si veo cómo mis actos impactan en el otro, puedo ayudar o construir algo que vincule y se genere un concepto distinto. De eso se trata. No se trata de innovar, se trata de pensar, dialogar y crear. Ahora, y entonces, ¿cómo les ayudo, por ejemplo, en el coach de diseño? Yo les digo, tienes que hacer una cartografía, es decir, mapear. A ti te interesa un tema en específico. Lo primero que se te ocurre sobre ese tema, eso ya está hecho, seguramente. Porque lo que hace el cerebro es que funciona de la siguiente forma. Un elemento despierta algo aquí, hay una vinculación con el pasado, con algo que yo tengo hipercodificado. Y entonces, la primera idea va a ser algo que yo ya vi. Por ejemplo, cuando los fotógrafos nuevos llegan a que se les revise el trabajo, sus fotografías ya están súper hechas, pero ellos creen que inventaron algo nuevo. No es eso, lo que pasa es que ellos están repitiendo y están generando la composición a lo que ya están educados. Igual pasa con cualquier creador. Entonces, yo lo que les digo, toma un tema y empieza a cartografiar, empieza a mapear. Es decir, empieza a hacer un listado y una observación sobre lo que ves en relación a ese tema. En Centro hacíamos un ejercicio muy padre en donde los mandábamos a la calle y tenían que ubicar un elemento y ver cuánto se repetía, por ejemplo, los baches, por ejemplo, el niño globero, que haya árboles muertos, lo que sea. ¿Qué pasa cuando uno hace este ejercicio? Se empieza a dar conciencia sobre por qué ese elemento se está dando y además, qué relaciones están para que se dé ese elemento. Pero además, si yo salgo de mi entidad y me voy a otra entidad y empiezo a mapear otra vez ese elemento, las relaciones van a ser distintas. Entonces, las respuestas pueden ser distintas. Luego, observar, revisar su entorno, que eso es lo que les decía, ver cómo se está proyectando, generar apuntes de diferentes perspectivas sobre los grupos sociales. es decir, piensen en algo como la tortilla. ¿Nuestras tortillas cómo son? ¿Cómo se generan? ¿Es la misma tortilla y es el mismo valor que tendría una tortilla en Oaxaca, en el valle, en la sierra del punto? ¿Es el mismo sabor? No, porque además la relación con el producto es lo mismo, es diferente, perdón. Es decir, ellos tienen una relación con su maíz distinto a la que nosotros tenemos. Si hoy yo voy a una tortillería gourmet, ¿va a ser igual? No, porque también tiene una carga de significación distinta. Entonces, estoy revisando cómo un elemento se relaciona en distintos tipos de lugar, de entorno, y puedo dar respuestas alternas, pero solo se da a través de un trabajo, de observar. Luego, mapear el aquí y ahora de nosotros frente a un ellos. Ellos se desenvuelven así, en este momento, y yo entiendo cosas de eso, en este momento, no en el pasado, no en el futuro. Se supone que yo ya cartografié, se supone que yo ya entendí que el otro es distinto, y se supone que ahora entiendo que yo soy distinto. Identificar diferencias, similitudes desde diferentes perspectivas, sin cerrar la significación, sino alimentarla y concretar en la creación. Esto es lo más complicado, porque ya que después de que cartografié, identifiqué elementos, ahora a mí me toca poderle significar a ese elemento, no para cerrarla, sino para darle otra perspectiva, y entonces alimentar el proyecto. Por ejemplo, cuando trabajo con los de moda, a los de moda les pido que hagan de repente un ejercicio como cualquier pieza que se pueda usar con algo abyecto, algo de desecho, algo que nunca utilizaría, y de repente me crean telas intervenidas, y hacen un saco. Si se fijan, bueno, el saco es este… son pedazos de muñeca, este proyecto salió porque los mandé a cartografiar y demás, y empezó a ver que había muñecas que se desechaban y que se rompían, y entonces empezó a recolectar esos desechos. O por ejemplo, fueron a ver cosas, ya que le digo, puede ser muerto, lo que tú quieras, empezó a revisar carnicerías, y agarró pollos, y pues hizo una bolsa. Aquí la vemos así, pero ya cuando tratamos los materiales, y que puede ser usable, ¿ustedes creen que esto, volviendo a lo que decía al principio de la moda, no se volvería moda? Si alguien lo utiliza y lo saca en Instagram, y sabe perfectamente crearle un discurso, ¿creen que la gente no lo usaría?